Cada una en una tonalidad, tonalidad, diferente. Ya para, está listo acá. 5, 3. Bien. Ok. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches ¿Por ahí me toman, me escuchan? ¿Estoy todavía? Bueno, bueno, vamos Bueno, muy buenas noches, muchas gracias Espero que me escuchen Si me escuchan y está todo bien Si me ayudan levantando Por ahí un pulgarcito Un saludo Algo que sepa que Que están bien, que está bien el audio Que me escuchan ¿Me escuchan? ¿Por ahí algún comentario? Excelente, muy bien Muchísimas gracias, mi nombre es Jorge Estrada Bundaño Y el día de hoy voy a ofrecerles un concierto de jazz En doce tonalidades diferentes Es decir, las doce notas que tenemos en la música Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa, sostenido, sol, sol, sostenido, la, la, sostenido, mi, si Cada una de estas composiciones que elegí Fue escrita originalmente en esta tonalidad Y bueno, sin más preámbulo espero que lo disfruten Quiero agradecer antes que todo Quiero agradecer antes que todo a Silvia y a Philippe Mosser Por esta oportunidad Y por la ayuda que nos brinda a toda la comunidad Muchísimas gracias Y a todo el equipo de Mosser también Muchas gracias Voy a iniciar con esta pieza Que se llama The Duke Compuesta por uno de mis pianistas favoritos Dave Brubeck Espero que la disfruten ¡Gracias! 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 y 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 voy a continuar con una pieza que está en dos tenido o re bemol titulada body and soul y 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